Alex Saviño Alex Saviño Subiendo, bajando, la pista se está calentando Todas las mujeres sudando, mi gente ya está gozando El ritmo no va a parar, seguro te va a gustar Esto se baila de noche y de día, que siga la fiesta, nos fuimos para arriba Levantando las manos, para arriba, para arriba Moviendo la cintura, para la cinturita Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo que trajo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta sigla Con movimiento sexy Y ese ritmo nuevo que trajo para ti Oye, sí Queremos ver a todo el mundo con las manos arriba Manos arriba Sube, sube Alex Saviño ¡Có! Carmelo Blanco ¡Có, có, có, có! ¡Súbelo! Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Juntos, juntos Quiero bailar juntos Quiero bailar juntos ¡Có, có, 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 có Te lo digo Bien, junto contigo, mami Juntos Esta noche la pasaremos bien Muy bien, perfecto, bebé ¡Bum! Abre mi obra de mambo ¡Eso suena! ¡Ey! Seguimos subiendo, bajando y sudando La pista se está calentando Oye, chica, ¿te gusta el mambo? Esto se caliente, no sé hasta cuándo Ven, ven, ven pa' acá Que yo sé que te va a gustar Ven, ven, ven pa' acá Que la fiesta va a comenzar Levantando las manos Levantando las manos Moviendo la cintura Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos Llegando bien arriba Moviendo la cintura Así me gusta siga Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así Todo lindo con las manos arriba Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Oye Eso es Otra liga para ti ¡Ja, ja, ja! ¡Nice! Mucho estilo Para vos, mamita Tranquilo ¡Aleza Niño! ¡Eximo! ¡Carmelo Blanco! ¡Sí! ¡Let's go! Seguimos moviendo la pista ¡Ja, ja, ja!